¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City Y como están, leyendo en el título, hoy les traigo la manera de invertir las gemas en las carreras para lograr hacer muchas vueltas Muchos tienen el pendiente de en qué nodo, en qué vuelta invertir gemas para avanzar rápido Y así lograr hacer muchas vueltas para conseguir geniales recompensas Hoy tienen toda la explicación detallada en cada vuelta, en cada nodo y donde obviamente deben invertir las gemas Que por cierto chicos, no les cuesta absolutamente nada dejar un poderoso like a este videito Y también te invito que te suscribas al canal para hacer el tanto de lo actual y lo futuro que se viene a Dragon City Una cosa muy importante chicos, no hace falta gastar gemas en las carreras para hacer muchas vueltas Con solo ser activo y entrar al timing perfecto de los ítems para entrar y conseguirlos Vas a poder hacer muchas vueltas, pero invertir gemas te va a ayudar bastante para lograr hacer más de 20 vueltas Aproximadamente vas a invertir entre 100 a 200 gemas para hacer más de 20 vueltas en las carreras Y yo te voy a explicar dónde gastarlas, así que te invito que te quedes a ver todo el videito Bueno chicos, antes de seguir con el video, tengo que dejar una cosa muy en claro Lo principal obviamente no es solo gastar gemas, sino que también depende mucho de la actividad que tú le des a las carreras Así que si un dado caso, hay tiempo de espera de una hora y cuando pase el tiempo de espera Si o si tú debes entrar al juego para conseguir los ítems faltantes y así seguir avanzando No es solo necesariamente gastar gemas para hacer muchas vueltas Porque si solo depende de las gemas, pues te vas a gastar muchas para hacer más de 20 vueltas Yo mencioné hace rato que entre 100 a 200 gemas vamos a poder hacer más de 20 vueltas Pero si tú le dedicas poco tiempo, vas a gastarte más gemas Y por eso lo estoy mencionando esto al principio Para que después no me echen la culpa de que Joker me gaste más de 300 gemas Y no he llegado a la vuelta 20 Es tu culpa porque no le dedicas tiempo al juego Bueno chicos, comenzamos con la guía definitiva de dónde invertir las gemas en las carreras Que muy importante, esta guía definitiva no solo es para esta carrera Sino que también va a funcionar para futuras carreras Porque todas las carreras tienen los mismos nodos, los mismos tiempos de espera Lo que varía obviamente solo es el dragóncito heroico Así que para futuras carreras esta misma guía te va a servir Para dónde invertir las gemas en las vueltas y en los nodos, ok Primero que nada, una cosa muy importante El primer día de carrera, escuchen muy bien El primer día de carrera ustedes deben hacer entre 5 a 7 vueltas el primer día Joker, ¿Cómo es eso posible? Pues la verdad, sí es posible hacer más de 5 vueltas el primer día Y sin invertir ninguna gema Así que la primera recomendación donde no invertir las gemas No gasten gemas para nada en las primeras 5 vueltas Lo recomendable en las primeras 5 vueltas es esperar solo los tiempos de espera Yo sé que hay nodos de tiempo de espera de 1 hora y media o de 3 horas y media Pero lo recomendable es esperar esos tiempos de espera Y cuando estén esos tiempos de espera ustedes se ponen a hacer cosas diferentes Se ponen a hacer tarea, van a salir o ayudan al hogar Pero lo recomendable en las primeras 5 vueltas es esperar los tiempos de espera para no gastar gemas Bueno chicos, una cosa muy importante es que en el nodo 5 de la vuelta 5 aquí sí hay que gastar gemas Porque obviamente los combates son cada 1 hora Así que en el combate 2 y en el combate 3 deben pagar 8 gemitas Y esperar el tiempo de espera para el ítem de las granjas Y así pagar solo menos de 10 gemas para lograr pasar este nodo 5 en poco tiempo Y en el primer día como estoy mencionando van a tener ya entre más de 5 vueltas Y eso es lo recomendable Chicos, si quieren comprar gemas a precios súper bajos Les recomiendo que se contacten con mi amigo que su Whatsapp, Isana y Facebook está en la descripción En vez de pagar 50 dólares por 1700 gemas, él te lo vende a 34 Te estás ahorrando 16 dólares No los van a banear, es 100% seguro, tampoco les va a robar Yo le he comprado muchas veces Así que si quieren gastar menos dinero, contáctate con él que sus redes están en la descripción Bueno chicos, comenzamos ya en la vuelta número 6 Que ya en esta vuelta nosotros vamos a comenzar a invertir las gemas para lograr avanzar rápido en las carreras En el nodo 1, nodo 2 obviamente no hay que gastar gemas Solo hay que conseguir los ítems porque no hay tiempo de espera En el nodo 3 hay tiempo de espera de una hora Ese tiempo de espera lo esperan obviamente que solo es una hora, muy poco tiempo Pero en el nodo 4 tenemos por ahí lo que serán las garritas que son 6 combates Y además tenemos combates en las ligas Pero bueno, pues entramos por acá a la carrera Aquí estamos en la vuelta 6, nodo 4 Los combates son cada una hora Así que lo recomendable es que los 5 primeros combates Debes hacer los combates En vez de esperar una hora, paga 4 gemas Pero muy importante chicos, como están viendo Ya el último combate viene demorando 3 horas Y hay que pagar 12 gemas para ese último combate Como están viendo, en vez de pagar 12 gemas Ustedes van a pagar por acá 3 gemitas Y también muy importante haber ganado los combates en las ligas Bueno chicos, pasamos a la vuelta número 7 En esta vuelta número 7 tienen que esperar los tiempos de espera Pero en el nodo número 2 de la vuelta número 7 También es recomendable pagar gemas para realizar los combates Entonces ustedes en la vuelta 7, nodo número 2 Consiguen todos los ítems de comida que ya saben cosechar de 30 segundos Y hacen los primeros 4 combates pagando gemas El primer combate obviamente no pagan gemas Pero el resto de combates que son los 3 van a pagar por acá 4 gemitas Pero el último también va a demorar mucho tiempo Y les va a cobrar muchas gemas Así que se salen y en vez de pagar muchas gemas que son 12 Solo van a pagar 3, ok? Otra cosa muy importante es que donde deben gastar por acá este potenciador Este giro gratis que es una vez cada 24 horas Yo te les recomiendo que lo hagas aquí en la vuelta número 7 Porque en la vuelta número 7 en el nodo número 5 para ser específico Pasamos por acá al nodo número 5 Porque aquí tenemos ítems de cruces y eclosiones Que nos pide un total de 4 ítems de eclosión Pero solo nos va a dar 3 Y nos pide 5 de cruces pero solo nos va a dar Entonces tú en vez de esperar casi 2 horas Cuando ya hayas conseguido los 3 ítems de 4 y 3 de 5 de cruces y eclosiones Tú le das el giro gratis y obviamente espera que te salgan muchos ítems Para así pasar a la siguiente vuelta Y eso es lo recomendable Siempre utilizar el giro gratis cuando pida ítem de cruces y eclosiones Nunca utilizar el giro gratis cuando les pida muchos ítems de alimentar Por ejemplo 25 y solo tienes 19 Porque ahí posiblemente solo te dé 1 y básicamente no vas a avanzar casi nada Bueno chicos pasamos por acá a la vuelta número 8 Que en el nodo número 3 para ser específico en los combates en las garritas Aquí nosotros obviamente debemos gastar las gemas para avanzar rápido En el nodo 3 de esta vuelta 8 tenemos el ítem de eclosión Aquí no hay tiempo de espera en ese ítem Pero si hay tiempo de espera de 1 hora por cada combate Así que lo que deben hacer obviamente es pagar por acá 12 gemitas Para hacer estos 3 combates y ya el último combate obviamente no lo hacen Se salen y pagan solo 3 gemitas cuando ya tengan completado los ítems de eclosión Y haber gastado por acá 12 gemas Solo van a gastar 15 gemitas por acá en este nodo 3 de la vuelta número 8 Y también chicos recomendable por si tienes el giro gratis en el nodo 5 También utilizar el giro gratis porque aquí también hay tiempo de espera de 2 horas 10 minutos Ustedes hacen los combates en las ligas y hacen los 3 ítems de cruces Y los ítems faltantes le dan el giro gratis Y tal vez les sale algo interesante y así logran completar el nodo 5 para pasar a la siguiente vuelta Bueno chicos pasamos por acá a la vuelta número 9 Y también para ser específicos en el nodo 4 deben invertir gemas Cuando yo paso directamente al nodo es que los anteriores nodos deben esperar el tiempo de espera Lo importante es siempre gastar las gemas en los combates de las garritas dentro de la carrera Aquí en el nodo 4 de la vuelta número 9 también está el ítem de alimentar Nos pide 31 ítems pero solo nos va a dar 20 para los 11 faltantes son 1 hora 17 minutos Así que ustedes lo que deben hacer si quieren esperen 1 hora 17 minutos Esperan por acá el segundo combate y ya el resto de combates que serían 3 Pagan las 12 gemas y el último combate obviamente ustedes se salen Y en vez de pagar muchas gemas solo van a pagar 3 Así que es recomendable en este nodo 4 de la vuelta 9 esperar el tiempo de espera del ítem de alimentar Que es 1 hora 17 y esperar el segundo combate de este dragoncito que tenemos por acá Para que así después paguen solo 3 gemitas en este nodo 4 de la vuelta número 9 Y también por si tienen el giro gratis en el nodo número 5 también es recomendable Porque aquí nos pide 10 ítems de cruce pero solo nos va a dar 6 Para conseguir los 4 faltantes son 2 horas 20 minutos Así que si tienes el giro gratis utilízalo aquí en este nodo 5 de la vuelta número 9 Para pasar a la siguiente vuelta Bueno chicos pasamos ya a la vuelta número 10 Y en el nodo número 3 de la vuelta número 10 Aquí comienza algo más complicado Porque ya saben chicos siempre gastar las gemas en los combates Pero algo muy importante ya llegando a la vuelta número 10 Vamos a lograr pagar más gemas ¿Por qué? Porque aquí ya nos pide más tiempo Como están viendo por combate es 1 hora 20 minutos O si quieren mejor paguen 10 gemas Pero eso no lo hagan Lo que ustedes deben hacer en vez de esperar 1 hora 20 y no pagar 10 gemas Ustedes solamente esperan 20 minutos Y cuando ya el combate le quede menos de 1 hora Ya sean 59 minutos En vez de 10 gemas nos van a cobrar 5 Y eso es lo que ustedes deben hacer Esperar 20 minutos, pagar 5 gemas, hacer el combate Y así sucesivamente en el resto de combate A excepción del último Porque ya saben que el último combate obviamente es de mucho tiempo Y nos cobran muchas gemas Y también en este nodo 3 nos pide el ítem de recoger oro Que aquí no hay tiempo de esperar en ese ítem Lo recomendable solo obviamente es pagar 5 gemas por combate en las garritas Y así invertir pocas gemas para pasar al nodo 4 Que en el nodo número 4 tenemos tiempo de espera Eso es recomendable que lo hagan Esperar el tiempo de espera Ya saben chicos muy importante que solo tenemos 3 combates en las ligas Así que con ustedes consigan 3 de 4 Lo recomendable es pagar gemas para el cuarto ítem Y así pasar directamente al nodo número 5 Que también en el nodo 5 de esta vuelta número 10 hay tiempo de espera de 32 minutos Es poco tiempo pero lo que demora bastante es conseguir los ítems Así que aquí vas a pasar mucho tiempo Pero muy importante cuando consigas el primer ítem Ya el tiempo de espera para el último va corriendo O sea nos pide 4 ítems de eclosión Pero solo conseguimos 3 Cuando consigas el primer ítem de eclosión El tiempo de espera para el cuarto ítem ya va corriendo Para que pongas un temporizador Igualmente para el tiempo de espera para el ítem de cruces Ya va corriendo por si lo consigues el primero de 6 ¿Ok? Bueno chicos pasamos a la vuelta número 11 Y nos vamos directamente al nodo 5 de esta vuelta Muy importante chicos Los anteriores nodos hay que esperarlos tiempo de espera Y si hay ítem de batallas en la liga Ya saben chicos 3 de 4 combates El último ítem lo pagan con gema dentro de la carrera Entonces chicos en este nodo 5 de la vuelta número 11 Hacen el primer combate Esperan los 20 minutos del siguiente Y pagan en vez de 10 pagan 5 Y así repiten el procedimiento También hay tiempo de espera en el ítem de recolectar granjas Pero mediante vayamos esperando los 20 minutos por cada combate El tiempo de espera es de 2 horas Así que ajustamos Y pasaríamos este nodo 5 de la vuelta 11 Con solo menos de 10 gemas Bueno chicos pasamos por acá a la vuelta número 12 Nodo número 5 Este nodo 5 de la vuelta 12 Es igual que la vuelta 11 Nodo número 5 Así que lo que tienen que hacer es recolectar comida Y hacer los combates Esperar 20 minutos Y repetir el procedimiento El tiempo de espera para los ítem faltantes de granjas Es de 2 horas 30 Así que también en este nodo 5 Van a gastar aproximadamente 10 gemitas Para pasar a la vuelta número 13 Bueno chicos pasamos por acá a la vuelta número 13 Igualmente la vuelta número 13 En este nodo número 5 Nos pide lo mismo Combates y granjas Lo que tienen que hacer es lo mismo El mismo procedimiento Hacen el primer combate Después esperan 20 minutos Hacen el combate con 5 gemas Y repiten el procedimiento A excepción del último combate Porque ya saben que el último combate Nos cobra muchas gemas Y es mucho tiempo Y después consiguen o sienten faltantes de las granjas Y así pasaríamos a la vuelta número 14 Con aproximadamente menos de 20 gemas Este nodo 5 Y ya saben que los anteriores nodos Hay que esperar solamente los tiempos de esperas ¿Ok? No gastar gemas Donde yo estoy mencionando Donde gastar gemas Ahí es únicamente donde deben hacerlo Los anteriores nodos No gasten para nada gemas Solo esperen los tiempos de esperas ¿Ok? Bueno chicos Ahorita de la vuelta 14 En adelante Los tiempos de espera Son de muchas horas Aquí están viendo la vuelta 14 En el nodo 4 Lo que tienen que hacer tal cual Es conseguir los ítem de granjas Esperar el tiempo de espera Y en las garritas los combates Hacen el primer combate Esperan los 20 minutos Y repiten el procedimiento Aquí si nos vamos a gastar muchas gemas Porque son muchos combates Pero va a valer la pena Para no esperar esa hora 20 Aquí literal chicos Si nosotros esperamos la hora y 20 Por cada combate Son 12 o 11 Aquí pasaremos 12 horas En este nodo número 4 Así que lo recomendable aquí Es gastar gemas Aunque sean muchas Pero va a valer la pena Y otra cosa muy importante Y es que en el nodo 5 El tiempo de espera Es de 8 horas y media Así que recomendable Guardarse el giro gratis Para este nodo 5 Para utilizarlo Y así reduzcan el tiempo Que en vez de 8 horas Tal vez van a esperar 5 horas Y es lo mejor Para no esperar mucho tiempo Y así pasar a la vuelta número 15 Bueno chicos Pasamos por acá A la vuelta número 15 Como estoy diciendo Ya los tiempos de espera De estas vueltas Ya son de mucho tiempo Así que aquí lo recomendable No es gastar muchas gemas Sino que obviamente Esperar los tiempos de espera Los primeros 3 nodos De esta vuelta 15 Tal cual son casi 3 horas de tiempo de espera O más de 3 horas Así que lo recomendable Tal cual conseguir los ítems Esperar los tiempos de espera Y listo En el nodo 4 Obviamente aquí si vamos a gastar Muchas gemas en los combates Y esperar el tiempo de espera En los ítems de cruces En el nodo 5 El tiempo de espera Es de más de 6 horas Y aquí es obligatorio Obviamente esperar ese tiempo No gasten gemas En el potenciador En ese giro gratis Tampoco utilicen el potenciador Ni el giro arte de aquí Porque obviamente Les puede tocar Solo un 1 O un 5 Y si les toca un 5 Les puede tocar En el ítem de eclosión Que de igual forma No va a servir Porque les faltarían El sistema de alimentar Así que no utilicen Para nada en esta vuelta 15 Lo que sería el giro gratis O el potenciador A solo que sea En el nodo número 4 De esta vuelta 15 Bueno chicos Pasamos a la vuelta Número 16 En el nodo 1 No hay tiempo de espera En el nodo número 2 Si hay tiempo de espera Hay que esperarlo tal cual Nodo 3 Hay tiempo de espera De más de 2 horas y media Aquí lo importante Obviamente es esperar El tiempo de espera Y realizar los combates Gastando unas cuantas gemas Aquí en este nodo número 3 En el nodo número 4 Aquí lo recomendable Es utilizar el giro gratis Por si lo tienes Pero si no lo tienes Lo recomendable aquí Si es gastar gemas Porque si no Vas a gastar muchas gemas En los combates En las ligas Porque son 6 combates A solo que tenga Los 3 últimos Y los 3 gratis Que tenga el reiniciar De liga A solamente si pasa eso Bueno pues Ya en el nodo 5 Aquí si o si Hay que esperar el tiempo de espera No se les ocurra Utilizar el giro gratis Ni el potenciador Porque aquí son muchos Ítens de oro Y se les toca un 5 Posiblemente sean El ítem de oro Y pues no va a avanzar nada Y no les va a reducir Para nada gemas Bueno chicos Por aquí Ya voy dejando Este videito Yo solo se Que mencioné 16, 17 vueltas Explicando Donde gastar las gemas Pero ya estas vueltas Ya los tiempos de espera Es de mucho tiempo Y aquí lo recomendable Tal cual Es solamente Esperar los tiempos Ya se que deben gastar gemas En los combates En las garritas Dentro de las carreras Pero tampoco Sobrepasarse tanto Para que tampoco Se queden sin gemas Ya en estas vueltas altas Lo primordial Es solo esperar Los tiempos de espera Y van a llegar con suerte A la vuelta Número 22 O número 23 Con 200 gemas Si logran hacer Todo lo que yo les dije Solo deben ser activos Esperar los tiempos de espera Como debe ser Entrar al juego Concir los ítem Y así lograr avanzar Bastante en las carreras Joker No tengo gemas ¿Cuántas vueltas puedo hacer? Puedes hacer aproximadamente 15 vueltas Sin ninguna gema Pero debes también Ser muy activo En las carreras Para lograr hacer esas vueltas O más Sin invertir Ninguna sola gema Yo por aquí Voy dejando el videito Ya depende de ti Y esas vueltas Hacerlo todo muy bien Ya expliqué Donde invertir las gemas Así que ser activo Ser constante Y lograr conseguir Muy buena recompensa En todas las carreras Les deseo suerte En la carrera actual Y en las carreras futuras No olviden dar un poderoso like Y suscribirse En la descripción Están mis redes Instagram, Facebook, Twitter Por si me quieren seguir Y ahora sí Nos estamos viendo En un próximo video Guapo y guapa Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!